Ahora tú no te querías ni despegar de mí Parece que no pegarme, no te cojo de mí Vamos a escribir y empecé a amar Yo como yo, te estaba maletando Y ahora tú no te querías ni despegar de mí Parece que no pegarme, no te cojo de mí No,é, no,é ellaga, me voy a hacer Lo que yo no puse Lo que yo no quiero es Lo que ella no quiere que lo tengas Pero yo sí soy papel Rockle tolara Rockle tolara Rockle toarken ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!